Estaban con el profe haciendo estas excavaciones, estas prácticas y encontraron justamente una suerte de olla de barro y adentro de esa olla, como vemos ahí, estaba esta botellita bien sellada con un corcho, una notita enrollada y atada con una cuerda de película directamente, creo que es el sueño de los arqueólogos y decir, ¿para qué es esto? Y se trataba justamente de un mensaje que data de más de 200 años una nota escrita en el 1825 por justamente un arqueólogo que estuvo estudiando esa zona en el siglo XIX. ¿Qué decía el mensaje? Me llama la atención la prolijidad. No sé si será esa la nota, quizá la transcribieron después. No, 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 es esa la nota, la prolijidad descrito con pluma. Fijate qué caligrafía, ¿no? Sigle XIX. Y además llama la atención cómo se ha mantenido intacto el papel, ¿no? Lejos de estar humedecido, estaba bajo tierra, pero no, es que estaba muy protegido en esta botella bien sellada y adentro de esta ollita de barro que no absorbe humedad, evidentemente, y es por eso que se ha conservado perfectamente esta nota que la escribió un arqueólogo llamado PJ Ferret, nativo de esa localidad, de Dieppe, como les contaba, que estuvo llevando a cabo investigaciones en ese lugar. La nota decía exactamente, PJ Ferret, nativo de Dieppe, miembro de varias sociedades intelectuales, realizó excavaciones aquí en enero de 1825. Continúa sus investigaciones en esta vasta área conocida como la Cité del IMSS o el Campo de César. Y nada más. Si pensaban que iba a ser algo revelador, algo que hicieron, eh, pará, ¿esta persona le dijo la posta? Bueno, pero igual es un hallazgo re bonito, la persona que estuvo trabajando hace más de 200 años en el mismo lugar, realizando estudios. ¿Vaya a saber para qué habrá dejado de la nota, no? Quizás algún mensaje oculto de... ¿Qué habrá detrás de este mensaje? Para nosotros quizás no nos suena a nada, pero para él, para haberla puesto en una botella, la cargar en la botella, dejarla sellada, seguramente habrá tenido algún objetivo. ¿Qué decía, Clonita? ¿Me repetís qué decía la nota? Él, P.J. Féret, que había estado investigando esa zona, haciendo excavaciones, un enero de 1825. Estuve acá. Estuve acá, como para dejar constancia. Viste, quien la encuentra, la encuentre. Si esta zona después la siguen investigando. Bueno, que sepan que ya hace más de 200 años, un loco también anduvo por acá. Buscando vaya a saber qué. Vaya a saber qué. En su caso, ¿no? Bueno, mirá. Pero bueno, mirá, mirá ahí los estudiantes con la botellita, celebrando este gran hallazgo. Qué chiquitita la botella. Sí, como un frasquito, como si fuese de perfume. Sí, ¿no? Lo comparaban justamente los historiadores a frascos que llevaban las mujeres con esencias aromáticas en el cuello. Ajá, puede ser. Dicen que puede llegar a ser uno de esos que en esa época se usaban en esa zona de Francia. Así que, bueno, un mensaje en una botella que alguien lo encontró tantos años después. Y, bueno, seremos nosotros los que hoy tengamos que hacer una cápsula del tiempo para que más adelante... Y generalmente viste que lo vinculás más al mar. Si tira una botella al mar. Tira una botella al mar. Y ahí es más difícil que la encuentren igual. Pero en algún momento llega la costa. En el mar, bueno, sí, sí. Si está bien sellada, en algún momento va a llegar. En algún momento va a llegar. Las olas la llevarán. ¡Gracias!